El 21 de mayo de 1903, los vecinos de Buenos Aires amanecieron escandalizados. Un puñado de desenvueltos tritones, corceles y ninfas del océano totalmente despojadas de ropa se habían congregado en cierta esquina céntrica para celebrar el nacimiento de la diosa Venus. Se estaba inaugurando la fuente de las Nereidas de la escultora argentina Lola Mora. La ubicación, Paseo de Julio y Cangallo, lo que es hoy Avenida Lén y Perón. Sus desnudos fueron considerados demasiado indecentes y provocadores para espíritus moralistas de principios del siglo XX. Y pensar que la idea original era instalarla en el lugar de la pirámide de Mayo, casi enfrente de la catedral. Dolores Candelaria Mora Vega fue una personalidad que dio siempre que hablar. A despecho de los convencionalismos de la época, que relegaban a las mujeres a un papel sumiso, ella decidió esculpir su propio destino como artista. En la inauguración no estuvo presente ninguna dama, salvo Lola Mora, claro. Más de un transeúnte habrá bajado la vista, rugorizado al pasar junto a ella, y más de uno también la habrá espiado de reojo o contemplado con abierta picardía. La presión de las agrupaciones defensoras de la moral y las buenas costumbres fue tan persistente que finalmente hubo que trasladarla al lugar en la que hoy se emplaza, Costanera Sur. Sin dudas, Venus se encuentra más a gusto entre los árboles de ese reducto verde que en medio del caos de tránsito. Hoy, la fuente de Lola Mora es uno de los monumentos que distinguen y enorgullecen a la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!